Hola que tal amigos, esta arma la M416 con una, mira como la coyote, con el cañón pesado y con la as en ángulo una combinación me parece mortal y más que nada cuando a medias distancias disparas en ráfaga se vuelve muy precisa a cortas también, en fin, me parece un arma, no se si sea totalmente a todo terreno, falta yo creo que un poco pues calarla ya en conquista realmente que tanto responde en conquista para distancias digamos un poco más largas de las cuales aquí por ejemplo estoy jugando en este operación Shanghai, aquí en el Shanghai Anticity Equipo, Tinder Match, no se como se les diga bien exactamente a estos modos de juego pero es un tipo Tinder Match en digamos en una zona un poco reducida, pequeña entonces la verdad pues es una combinación mortal, o sea combinar el as al ángulo con el cañón pesado y luego la mira coyote que te hace, digo que bueno que no es fácil acostumbrarse a disparar con esta mira pero bueno también después les haré un video también sobre un tip para realmente combinar esta mira y como se dice, y que realmente te funcione y que es tan sencillo como poner, yo pongo un punto de plastilina en medio de la pantalla exactamente donde realmente está la mira, en este caso el punto verde entonces me permite digamos tener más puntería con eso después se los voy a explicar con un poco más calma perdón, pero en sí la arma esta realmente fue una grata sorpresa yo no sabía, realmente les digo hace, hice yo una prueba hace como, que les diría hace como 6 meses de las armas y realmente no me dediqué a desbloquear las armas que yo creí que estaban buenas pero con todos los cambios que están habiendo me parece que esta arma es una excelente opción para que la masterices para que le hagas todo, le desbloquees todos los battle packs todo le hagas a esta arma porque te va a dar muy buenos resultados a estas distancias al menos de lo que estoy viendo y pues esta arma me la, es que me la recomendaron no recuerdo quien me la recomendó en un live stream de Twitch pero sinceramente me gustó bastante y luego también lo que me encanta es el sonido de la arma o sea, ese poder de ese sonido como que no sé te hace sentirte, son de estas armas que te dan seguridad que es todo lo contrario con otras armas por ejemplo las de defensa personal creo que es la, no me acuerdo que arma era que no me gustó pero bueno ahorita no viene el caso pero que te daba, al contrario me daba más inseguridad salir ahora sí que a jugar con esa arma porque no era muy precisa y en cambio esta pues se vuelve muy precisa y en esta partida pues tuve un poco de suerte porque había un, pusieron un spawn móvil o un no sé cómo se llama esta mamada donde puedes hacer el spawn ahí exactamente que los ponen los recons ya no me acuerdo cómo se llama esa mamada entonces pues realmente pues tuve al menos unas dos jugadas digamos que me ayudó mucho bastante el cómo se llama el, cómo este, pues este spawn móvil pero en sí si tú analizas el, el, completamente lo que sea el juego porque aparte te estoy poniendo lo mejor obviamente pues realmente si el arma sí me dio mucha seguridad me sentí muy a gusto, muy precisa me gustó y seguiré jugando con ella y pues obviamente yo te la recomiendo que pues obviamente juegues con ella la desbloquees y la pruebes etcétera, etcétera y bueno eso es todo de mi parte les dejo con el video ya completo un saludo, nos vemos hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Perro con su bipode! ¡China! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!